No me des tu guía si no vas por la vía láctea Despega cuando suena, despego pegando al trauma Ya no escucho palma, solo ve el palma a la pelmas Ya apoyaron sus palabras, braca, tabla, traigo magia y nada del lado oscuro Hasta si sabemos que todo eso fue un truco Como ganar... Es una imagen, voy a tratar de ponerlo con alguna letra Así está Me voy guiando más ahí Con la letra Tengo un estilo que es aquí, loca Guaya que dice Vamos a ver que onda Lo más difícil de ser yo es el empeño Intentar compartir con perfectos extraños mis sueños Soy el que cuenta lo que otros se guardan O sea No le parece más o menos Chojin es como que En cada tema de él Es como que rapea explicándote O sea Viste cuando por ejemplo una persona te habla Y te quiere explicar algo O sea Es que Chojin siento que tiene esa forma de rapear Tratando de explicar O sea En todo el tiempo No sé Creo que maneja mucho ese acento No sé cómo decirlo Dentro creyendo que quizás sea cierto Que soltado es bueno Soy yo, soy yo Es mi AK porque siento Que soy un tipo singular Por la forma en que pienso Saqué de que hice a mi mamá Cuando era pequeño Por no parar de preguntar Lo que aún hoy no entiendo Y me imagino Eso pasó con todo O sea Hay preguntas de niño Que vos querés saber Y Andás a ver Si la vas a ver tú de grande Me encanta hablarle al silencio Él no contesta Pero aún así sé que nos entendemos Pasamos horas frente a frente Tejiendo conceptos Que luego la experiencia Vuelve a destejer de nuevo Oh Esa frase fue muy muy buena Puede sacar la metáfora Para miles de cosas Esa, amigo Muy muy bien No hay nada cierto Depende de tu momento De cómo te levantaste esa mañana De cómo está el tiempo Ya no me atrevo a firmar Que las cosas que aprendo Las seguiré defendiendo Cuando escriba el próximo texto No hay nada Es muy bueno Choshin, amigo Pa, no sé Tiene esa esencia también Choshin Me encanta, loco Muy, 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 muy buena No, siempre es el mismo juego Si fren valientes Los que enfrentan problemas Que no dan miedo Yo Vemos muchas cosas Tengo montones de miedo Y las enfrento No por gusto Sino porque no hay remedio Singular Hay cosas que Tienes que enfrentar Hablar sí o sí Como Bueno, no sé Situaciones de la vida Que se te imponen Y Pues te preguntas ¿Por qué? Pero Después Tienes que lucharla Porque no queda de otra Latido en el pecho Único Exactamente Lo mismo Que el resto Maldigo al rap Por obligarme A estrujar Mi cerebro Y adoro al rap Porque soy bipolar Y lo acepto Muy buena esa Amigo Muy, muy buena Oh, pará que esto me está Re incomodando Ahí está Crece, entiende Conoce quién eres Siempre sé singular Nunca seas uno más Búscate tu lugar Sé singular Diferente Solo entre la gente Crece, entiende Conoce quién eres Siempre sé singular Nunca seas uno más Búscate tu lugar Sé singular Mi cuna Madera Colores pastel Dibujos animados Con aviones de papel Cuatro brazos A mi alrededor Ningún hermano Pero mucho Mucho amor Papá de Juan Me gustó Me gustó eso Me gustó que O sea El refleje Su ambiente O sea Lo que era también Su ambiente En el tema Y hacerlo sonar Re bonito Por decir Creo que es una buena forma Bro De Mamá cuando llegué a los siete Y el viejo me pidió perdón Con un juguete Una batalla Versus el alcohol Y la perdió Buah Papá dejó mamá Cuando llegué a los siete Y el viejo pidió perdón Con un juguete Fuatarao No Dejé de ser un niño Y la verdadera vida comenzó El pequeño se escondió entre libros Faltaba entrenamiento Y faltaban amigos Faltaban los motivos Para no sentirme solo Callaba resignado Los gritos de socorro La calle llamó Me dijo de placeres De dinero sin sudor Y de mujeres De rapiñatimos Y traiciones crueles Fuatarao 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 La calle siempre te dice eso Y muchos caen en la tentación Y Ya se desvían del camino Pero Fuatarao Vamos a ver como termina Lo que Empieza Por ahí Dejé de caminar Y me monté sobre ese tren Sin rieles Quería mi arena Miraba con desdén Pensaba controlarlo todo Pero era el rehén Llegó Pensaba controlarlo todo Pero era el rehén Es que si En esas situaciones Amigo Cuando vos te crees que Puah Puedas llegar No sé A ser el más capo El más pro Es que estás cayendo En un juego Donde en realidad Vos no lo sos Me gustó mucho Alki Lamar Es la primera vez Que lo escucho O sea Me gustó bastante Y es alto tema Que hizo con Chojin De verdad Muy muy zarpado Ay mexicano Me sonó muy español Sinceramente O sea Buah Que bien que sea mexicano O sea Me da igual Pero Que buen Buen rap Tiene en el México Entonces Muy zarpado Este tema Muy mucha lírica O sea No le voy a tomar La palabra A lo que hace En spam Check Check Lo Jump No le voy a tomar No le voy a tomar No le voy a tomar